No son enemigos, no son enemigos, simplemente rivales. Ojalá que alguna vez, por qué no soñar, poder ver a la gente mezclada. No sólo que vuelvan los visitantes, sino poder imitar a lo que ocurre en otros estadios del mundo. Hoy parece una idea muy lejana, con la muerte de Manuel Balbo, todavía muy presente entre nosotros. Señores, se conmueve el estadio Mario Alberto Kempes, uno de los estadios más bonitos que tiene la República Argentina. Talleres para la cancha, también Independiente, en el medio, los jugadores de Belgrano de Córdoba. Con los árbitros del partido, con la expectativa que genera la presentación de la T, una magnífica campaña. Y también Independiente, que aquí en Córdoba, y frente a Talleres, como bien lo decía Willy Blanco, tiene historia, historia grande, Independiente. El fútbol tiene que ser una fiesta, esto no tiene que ser una frase hecha. Al campeonato en la Argentina, este torneo de Primera División, le falta la fecha de los clásicos todavía. ¿Sí? Bueno, hay que imitar este tipo de salidas. Tienen que salir mezclados los equipos, y abrazarse en la mitad de la cancha, aunque esto parezca un disparate, para demostrarle a la gente, que son trabajadores de la misma actividad, circunstancialmente defendiendo un color u otro. Y que tenés que aceptar, al que es de otro equipo, el que luce otra camiseta, o de tener rivalidad deportiva, su reyo a lo deportivo. Nos encontramos en este campo de juego para honrar la vida. Estamos muy tristes por lo ocurrido en este estadio, que ha centrado de odio y muerte en un espacio construido para el deporte y el amor a la vida. Por eso queremos pedirle que hagamos un esfuerzo extraordinario para iniciar una nueva etapa histórica en cada familia, y en cada institución vinculada con el fútbol, con el compromiso por la educación y los valores del deporte. Conocemos el uso de amistad, tolerancia, paciencia, justicia, prudencia, fortaleza, confianza, fe, esperanza, compañerismo, solidaridad, el trabajo en equipo y el liderazgo que siembra amor, paz y prosperidad. Nos une la pasión por el fútbol. Todos somos responsables y todos tenemos la obligación de ser ejemplo para miles de familias. Con mucho respeto, los invitamos a compartir un momento de silencio que nos sirva para esta reflexión, y que luego nuestro aplauso sea testimonio de nuestro compromiso y de acompañamiento a la familia Valvo, que es la familia de todos. Palacios, Palacios y Gliotti que la sacaba a medias y haciendo una pirueta, tiene que devolver el jugador de Independiente que era Neri Domínguez y la contra con la presencia de Barco, a ver si puede escapar Barco, Barco metiéndola para Rigoni. ¡Llegó Rigoni! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente llegó Rigoni para tocar, volvía a Talleres, la pelota entró pidiendo permiso. ¡Señores, Independiente está arriba! ¡Lo hizo Rigoni con todo lo que eso representa! ¡Rigoni dice! ¡26 minutos del primer capítulo! ¡Independiente 1! ¡La T0! ¿Será marca registrada el contragolpe? Le dio muchos frutos cuando enfrentó a Patronato. No es un equipo que tenga el control del partido. Decíamos que empezaba a jugar mejor la T. Ahora, la corrida de Rigoni es la de un atleta. El gol es gol en contra. Sí, de Gandolfi, ¿no? Quiere despejar, lo hace mal, lo encuentra el arquero a mitad de camino. Pero quiero destacar la corrida de un volante que mete una diagonal y supera ampliamente a quien lo sigue. Ahora, arranca casi de casualidad la jugada con un cabezazo de Benítez. Después el pase de Barco es espectacular. Independiente, que busca tener el control. A partir de la posesión se empieza a hacer fuerte contragolpeando. Se viene a todo tren, a toda máquina, Bustos. A ver qué hace Bustos, Andara pensando en Gigliotti. Seguramente prefiere jugar para el bala Rigoni. Aquí está Rigoni. Rigoni. El remate de Rigoni. El arquero le quedó a Gigliotti. Lo pone Gigliotti. ¡Gol! 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 Independiente del rojo, del Puma. Señores, apareció Gigliotti para capitalizar el rebote que dio Guido Herrera. Lo había hecho todo Rigoni hasta el remate final. No retuvo Herrera. Estaba Gigliotti. Gol de goleador. Siete del segundo tiempo. Lo firma el Puma. Independiente dos. Date cero. Y que saca ventaja de Rigoni cada vez que se lo propone. Por afuera o por adentro. Arrancando en la mitad o siendo él el protagonista de la jugada. Yo hace un rato marcaba la posición de Gigliotti. En la mitad de la cancha. Pierde la referencia el equipo de Holland si él retrocede demasiado. Allí es donde se mueve con claridad, con astucia. Un tipo que le llega la pelota y resuelve rápido. El rebote del arquero está muy bien capitalizado por el centro atacante. Independiente. En una parada para contragolpear. Termina sacando otra vez ventaja. Este es el gol de la confianza.